El Ministerio de Industria y Comercio dispuso bajas en los precios de casi todos los combustibles a partir de este sábado. En este sentido, la gasolina premium costará 239 pesos con 30 centavos por galón baja a 2 pesos y la regular 224 con 20, disminuye 4 pesos. En tanto que el gasol regular estará a 182 pesos con 50 centavos y el óptimo 196 pesos con 60 centavos, ambos bajarán 4 pesos. El gas licuado de petróleo se venderá a 120 pesos con 30 centavos, baja a 1 peso, mientras que el gas natural mantendrá su precio de 28 pesos con 97 centavos por metro cúbico.